¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, señor Bueno, desde lejos no es tan feo Bueno, a ver Gracias, señor ¿Cómo era tu nombre? Ishiro Ishiro Me habían comentado de que iba a llegar un médico A incorporarse con nosotros A echarnos una mano La idea era que tenía que venir mi padre Pero... Como le comenté Las cosas en Tokio No están muy bien Y él se tuvo que quedar Y me mandaron a mí en lugar de él ¿De qué te estabas encargando En Tokio? Lo mismo que hacía mi padre Perdón, que hace mi padre Salvar la vida de la gente del clan ¿De acuerdo? Escucha, Katana Te lo notificó a ti, Kido Si no me equivoco, ¿no? Sí, me envió un mail Perfecto ¿Y qué esperas? Ishiro ¿Con qué mensaje has venido aquí? Comprender todo mi apoyo Y todas mis habilidades Para que el clan siga creciendo Y obviamente Si alguno de ustedes tiene algún problema Poder resolver Solver Solventarlo Exactamente Exactamente ¿Qué te dijo, Kido, antes de venir? ¡Es el Pirri, es verdad! ¡What the fuck! ¡El Pirri! Es lo único que me dijo Necesitan un médico en Los Santos Vete para ahí ¿Sabes que no vas a volver a Japón Por una muy buena temporada? Lo sabes, ¿verdad? ¡Ay! Digamos que nuestro hermano tiene que pasarse ¿Tú tienes contacto con él ahora mismo? No En realidad En realidad A Kido lo vi dos veces Únicamente La primera vez Para ofrecerme a entrar La segunda vez Para mandarme aquí Bien ¿Cómo se llama tu padre? ¿Mi padre? Hinata Hinata Takemura Che, yo conocí a padre suyo ¿Qué años tenías tú, chaval? 27 De acuerdo Ok, te vamos a llevar a... Al restaurante que tenemos Vale, entiendo que estarás cansado del viaje y todo eso Y... Igual tienes hambre La comida del aeropuerto es una puta mierda En realidad sí Es una puta mierda ¿Qué lleva ese aramaret a todo esto? Un cambio de ropa nada más ¿Y cómo quieres curarnos sin medicinas? Por lo que me habían dicho Tenían todo preparado ¿Tú tenías algo preparado? No, la verdad que no No sabía que iba a llegar Por cierto Eres familiar de tornillo Compartís rasgos y compartís... El apellido Igual es una casualidad Que yo sepa, soy hijo único Tenemos un Takemura aquí en Los Santos también Trabajando con nosotros Pero verás que se parecen un montón, eh La misma nariz Bien, pues como te comentaba, Takemura Vamos a acercarnos hasta el restaurante Para que dejes las maletas y todo eso Te pongas cómodo Y luego ya miraremos Cómo solucionamos el tema de las medicinas, ¿vale? Muy bien Igual tenemos que asaltar algún cargamento farmacéutico Bien Bien, vamos a los coches Nos vamos Rumbo a Kioto Uy Hoy